Durante estas 5 noches, que fue la noche más larga, esta fiesta tradicional que tenemos en Ushuaia, tuvimos la participación de más de 10 escuelas, que eran de escuelas secundarias, como ya hemos avisado en su momento cuando hicimos la inscripción, eran los últimos años, así que, claro, como venías diciendo, es para el recaudo, este fin, de su viaje de egresados, de su fiesta de egresados, así que muy contentos porque también tuvimos la posibilidad, en el marco de lo que era todas las noches, hablar con ellos, ver cómo iban haciendo las ventas, y la verdad que fue algo muy positivo, algo muy bueno, los chicos estaban muy contentos, sobre todo porque logramos que participen dos veces en las noches que se desarrolló la noche más larga, así que, nada, estaban muy contentos. Una parte muy importante que tal vez no se ve tanto es la logística de detrás, porque, bueno, los chicos que participaron de esta venta de alimentos tuvieron que tomar los cursos de manipulación de alimentos, tuvieron un trabajo detrás que no fue tan visto como tal vez. Así es, tal cual. Los chicos tuvieron la participación en el curso de manipulación de alimentos, junto al área de bromatología de la municipalidad, dependiente de la Secretaría de Gobierno, que también nos facilitó mucho la posibilidad de que esto suceda. Los chicos también tuvieron la posibilidad de hacer toda la fabricación de tortas, de más cosas que fueron trayendo de la casa, incluso también la parte de lo que es las ventas de los chulengos que tuvieron acá. Hay una logística muy grande que no solo está acompañada por los chicos, sino que también por los padres, y eso es un gran acompañamiento necesario también para que los chicos necesitan de esos adultos que los acompañen, que, bueno, están muy contentos y también a nosotros nos llena de felicidad poder darles esta ayuda, que es poner el lugar a disposición en la noche más larga para ellos. Se vienen muchas actividades por parte de la municipalidad al aire libre, por ejemplo, el 12 de octubre. ¿Vamos a poder ver a los establecimientos educativos teniendo parte de los bufets nuevamente? Ese alineamiento seguramente va a estar más claro cerca de la fecha. Vamos a estar saliendo con las novedades cerca de lo que va a ser el 12 de octubre y las demás fiestas que tengamos al aire libre. Pero siempre nuestra intención es que participen la mayor cantidad de vecinos y vecinas, y en este caso la mayor parte de beneficiarios, ¿no? Que en algunos casos son los clubes, en algunos casos son los últimos años de los secundarios. Así que sí, vamos a estar anunciando cuáles van a ser en este caso el público para el 12 de octubre, para las demás fiestas que vayamos teniendo al aire libre. ¡Gracias!